¡Hola! 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 Amigos, muy buenos días. Me da mucho gusto que estés con nosotros aquí en su programa Máxima Velocidad. Hoy tenemos preparado un programa padrísimo porque tenemos un programa, un evento que se realizó en el Speed Fest, en el autor Orlando Rodríguez, ten lindura. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Muy bien, gracias. Mira, te voy a platicar y a toda la gente que nos ve en las redes sociales que estuve el domingo pasado en un evento muy espectacular porque hubo demasiadas categorías. Es difícil de mencionar todas las categorías pero hubo desde tractocamiones, una exhibición de gocar, una exhibición de motos, la ST2000, donde corre mi hijo que quedó en octavo lugar. Y una sorpresa más es que mi hijo, mi nieto, Diego, me ayudó a grabar las imágenes y las entrevistas de los pilotos. La verdad, me da satisfacción. Mi hijo corriendo, mi nieto grabando y mi familia anduvo por ahí, mis hijos anduvieron por allá y nos la pasamos de lujo. La verdad es que el espectáculo que brindaron de ahí... Voy a poner algunas imágenes porque hubo el himno nacional. La tribuna llena, pusieron una bandera, pasaron unos aviones en la parte de arriba cuando usaba el himno. Mucha gente, mucha gente bonita. Pilotos de la vieja escuela como Enrique Contreras, como Tomás López, me dieron entrevistas. El de Monterrey, César Tiberio también me dio una entrevista. Obviamente entrevisté a mi hijo que quedó en octavo lugar en su categoría. Arrancaron 25 carros. Son una hora y media de vueltas y de veras, es una sensación entre alegría, nervios, emoción. Y ya cuando ves que pasa y da la bandera de cuadros, puta, se siente uno feliz. Yo soy orgulloso de mi hijo porque la verdad, él prepara el coche, él corre y aparte, pues él está viendo todo lo que hace el equipo y todo. Y la verdad, quedar en octavo lugar. De esas competencias que la verdad los pilotos que corren van ranking creo que en primer lugar. y su hermano, también son dos hermanos que son unos pilotazos que la verdad, mi hijo todavía no alcanza esos niveles, pero si sigue así, yo le dije, sigue, sigue hijo y algún día conseguiremos algún paseador para tener mejor coche y mejor este... De hecho, me estaba diciendo que a ver si hay una carrera de 24 horas, corremos un primo que tengo, él y yo, en la carrera de 24 horas en México. Dios quiera que se nos dé, porque sería algo padrísimo para mí que hoy... Bueno, campeones, como les estaba yo diciendo, hoy estamos grabando aquí, en Los Inmortales, nuestra casa que estamos aquí, en Jojo, pasando el monumento de Jojo, a 100 metros, en frente de la ferra, en la parte de arriba, es un lugar padrísimo, cómodo. Ahorita ya hay gente allá atrás, pero bueno, ya están allá conviviendo, nosotros estamos de este lado. Y estoy aquí con usted, Lindura, que nos va a decir... ¿Esta promoción cuánto cuesta? Dos megas por 150 pesos, y la cerveza a solo 39 pesos. Así que venga corriendo a... Hay micheladas y también la cubeta de 10, la cubeta de 10 está en 280 pesos. También hay botana, ahorita nos va a traer César, que el encargado nos va a traer botanita, pero hay botana en cada que piden ustedes sus chelas. Así que lo invitamos para que venga abierto de 12 a 11 de la noche. Hay pantallas, hay estacionamiento. ¿Qué más quieren pedir ustedes? Que vayan por Jojo, vénganse a chupar por acá, porque aquí no hay alcoholímetros, aquí se puede ir a su casita, sin pedo, sin problema, pasarla a gusto, y ahorita vamos a ver la botana que nos van a traer. Bueno, vamos a que nos platique, Ten Lindura, qué va a presentar, porque tenemos cosas interesantes que ver. A ver, ten, platícanos. Además, si vienes muy guapa. Ahorita la gente que la vea allá, que estamos grabando acá afuera, vienes muy guapa. ¿Así te vienes en el camión o qué? Ah, ¿no? Ah, bueno. Sale, a ver, preséntalos. Sí, claro. Bueno, hola amigas y amigos, es un gusto estar nuevamente con todos ustedes para compartir la inexplicable pasión de los motores. Así que no se pierdan el programa que hoy les tenemos preparado, un programa muy especial, con cuatro entrevistas a pilotos muy famosos, como es César Jiménez, Jorge Caso, así es, y Raúl Palomino. Sí, es que el apellido no es muy común, entonces, así es. Y el famoso árabe, así que no se despeguen de su programa Máxima Velocidad. También le mandamos un saludo al taller de Chino Racing, que se encuentra en la calle Álvaro Obregón, número 35, Colonia Santanita, Ciudad de México. Él repara motores de bochos, así que vayan y si nos mencionan, les hará un descuento. Felicítanos. Sí, muchas felicidades a Chino Racing por su brillante carrera. Así que no se despeguen de su programa, también recuerden visitarnos como cada domingo en el YouTube, las redes sociales, Facebook, Instagram y todo, para que disfruten. Sí, mucha gente, ya tengo muchas solicitudes. Gracias a todos, pero a veces no hay tiempo para aceptar, pero poco a poco vamos a ir aceptando los amigos, para que nos sigan y vean todos los programas que tenemos preparados para ustedes los domingos a las 11 horas. Así que, saludos a todos. Eso es todo, Rafa. Bueno, también le mando saludos a los amigos de Servi, Clos y Frenos, que están por locación de Calzada Madero, 1,702, al lado de la U. Visítelos, tiene rectificado de tambores, de discos, el parafrenos, el paraclos, y si nos mencionan, les hará un descuento en la rectificada. Bueno, y también quiero mandarles un saludo a todos mis amigos de México, que me encontrarían. Eso es todo lo que tenemos para la invitación de hoy. Gracias. También aprovechando y cambiando ya de tema, nos pedimos, vamos a comenzar el programa desde aquí, desde los inmortales, que es estas chelas que están en promoción, la botana está muy rica, ten indura, el rebotoso, Rafael Merlo le da la bienvenida a su programa Máxima Universidad. Recuerde, amigos, abrocharse los cinturones, encenderse el motor, porque esto no es televisión. Esto es, Pepe, Máxima Velocidad. Servi Clos, te ofrece balatas, tambores, discos, reconstrucción de clos para auto, camión y camioneta, rectificado de tambores, platos y discos, reconstrucción de clos para tracto, camión. Estamos en prolongación de calzada Madero, 1702, a un lado de la U, abierto en el 9 de la mañana, 7 de la noche, te esperamos. Todos los artistas tienen su especialidad, mine just happens to be hot rods. I don't consider it to be a foose design, until the engine sounds as great as that car looks. Magnaflow Performance Exhaust, gives me that perfect sound. For the full Magnaflow product line, check out Magnaflow.com. Taller Mecánico Chino Racing, te ofrece, afiliación de motor, frenos, suspensión, llaves de aceite y filtros, para todos los autos y camionetas, adaptación y reparación de motores para bochos. Somos especialistas en arrancones, servicio, atención y caridad. Los encuentras en la calle de Alba Obregón, número 35, Colonia Santanita, Ciudad de México. Teléfono 5522-5892-80. Pide presupuestos. Somos Taller Chino Racing. Sous-titrage Société Radio-Canada Gracias. 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 Gracias.